¿Cuál es el tipo de problema? Necesito mantener una política económica bastante prudente, bastante ortodógena. Pero esa política ha sido también distinta. Uno, deuda. La deuda exterior, chum, bajó. Argentina pagó 10.000 millones de dólares a fondo monetario antes de la fecha de nacimiento. Brasil, igual. Entonces, la deuda del sector público sobre el PIB bajó de manera impresionante. Al mismo tiempo, fuerte acumulación de reservas en moneda fuerte. Tercero, Open Trade Account, como se tocó el Provencio, entonces empezaron a poner algunos controles sobre los capitales, que es uno de los grandes problemas no solucionados de la era del tiempo moderno. Por último, Industrial Policy, hay aquí ejemplo en el cual el gobierno de Kirchner o de Kirch, como digo, de Kirchner y de Cristina, trató de impulsar alguno de los sectores manufactureros. No debía. Entonces, no hay una política clara. Y eso es el punto, una de las debilidades de ese modelo. Porque la región no puede continuar a seguir a ser un formidor de materia espiritual. Eso no puede ser. Y si miramos a toda la historia económica, lo que se ve es que los países que tuvieron éxito, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, ese tiempo, más recientemente, Taiwán, Corea, etcétera, lo hicieron con Industrial Policy, Política Industrial, la Política de Taxación, que es más fácil discutir de esa manera. Aquí tenemos la presión tributaria del año 90. Y vemos que ya tenía Brasil el 25%. Entonces aquí tengo México el 12%. Y aquí hay la presión tributaria en el año 2005. Entonces, si no hay cambio, todo lo que ahí se encuentra en sobre esa línea. Pero lo que vemos es que hay un desplazamiento muy alto. Entonces, si yo tomo un país como Nicaragua, Nicaragua, en el año 90, taxaba 8% del producto, ahora taxa 21% del producto. Entonces, un cambio fundamental. Tomamos a Brasil, que ya taxaba 26%, ahora taxa como 33%. A ver, más que Inglaterra, más que Japón, y más que Estados Unidos. Quizás que ahora hay moderada esa tendencia y que hay que mejorar la estructura de la taxación. Pero, claro que cuando yo me encuentro con un nivel de taxación muy bajo, puedo producir los bienes que me garantizan la ciudadanía. ¡Naino! ¡Naino! No es posible. ¿Cuáles son los elementos mínimos de la sociedad? Bueno, instituciones, lo que quiero decir instituciones que me garantice la democracia. instituciones legales que me garantice el buen funcionamiento del mercado, todo el sistema legal, el sistema de policía del cual se hablaba el otro día. Estado mínimo que me garantice bienes públicos mínimos, ¿cuáles son? Salud, educación, nutrición, seguridad personal, etc. Entonces, nosotros calculamos que en muchos países ese nivel es alrededor del 15% por el mínimo. Entonces, un país que tiene un nivel de taxación como Guatemala, todavía 12-13%, no es capaz, claro que yo puedo taxar mucho y gastar mal, pero si gasto bien y tengo poca plata, no le soluciono el problema. ¿Qué tipo de impuestos crecieron aquí vemos que lo que ayer estudiamos con Carlos Donasabén, que es una de las autoridades regionales en el campo de la recaudación. Entonces, el sistema taxó más, pero no siempre con los impuestos más cesables, ¿no? Entonces, se apoyó bastante al IVA, ¿no? El IVA es una impuesta que puede ser proporcional, pero generalmente es ligermente regresiva, ¿no? Taxó desde 92 adelante y un poco más a la venta. Argentina puso una impuesta a la exportación que aún dice que es ineficiente, yo no estoy de acuerdo. Entonces, lo que me interesa es ver lo que pasa con el varios tipos de impuestos. Lo que veo aquí es que la impuesta sobre la venta sube de 2,2% el producto a 4,4% del producto, es el doble. ¿Cuánto es en Italia, Francia, Alemania, 11, 12%? ¿Cuál es la taxación total en nuestro país? 43% altísima en Italia. Italia, Francia, Alemania, ese es el nivel, ¿no? Y entonces es un cuarto, 2,2, 3, 14%, algo así. En nuestro país también, el IVA es una parte importante de la recomendación, es la más importante antes de la... Porque taxar la gente es difícil y aún es más difícil la economía conventual de América tiene que tener un gran sector informal, que es muy difícil, es decir, tú tienes... ¿de quién es él? ¿el problema? No sé, yo estaba aquí por la... ¿De cuánto crecieron la... la IVA? La IVA creció de 2,9% a 6,1%. Entonces, usted dice, crece un poco más rápido, porque aquí crece de 2, aquí de 2 y pico, ¿no? Sí, pero, si vamos a distinguir los periodos, vamos a ver que en el último periodo a donde la región cambia, crece más rápidamente la imposición directa que la imposición a la indirecta. Lo que quiere decir que el sistema todavía no tiene... no es todavía optimal desde el punto de vista de la estructura de la taxación, tiene demasiados impuestos indirectos que no son tan perversivos, pero, en los últimos siete años hay una inversión de tendencia porque los impuestos directos que tienen plata, ¿verdad? Nosotros, es el 37% y el 37% ¿todo así? No, el Salvador tiene más o menos un nivel de recaudación alrededor del 15%. Guatemala hubo... no recuerdo cuando fue Guatemala fue... muy... muy difícil entender como un país como ese puede matar. Pero bueno, aquí también en Guatemala vemos que se pasa como de un 10% a un 12% y cuando estaba allá me acuerdo estaba 8% y todo con recaudación todo IVA. Los demás IVA incluidos sobre alimentos, medicinas, o sea, uno de los peores sistemas tributarios del mundo. Entonces, el problema es que con los sur las cosas andan un poco mejor, en América Central quedan algunos problemas mucho más graves y que... pero bueno, aquí hay alguien que se... la política del mercado del trabajo. Bueno, en los años 90 y los años 60 el Washington Consenso hubo una informalización del mercado del trabajo total. Y a un... a mí ese argentino muy bueno se llama Victor Puckman porque estaba lo presidente de OIT en Buenos Aires o de Santiago en Lima. En Lima. Bueno, que documentó eso de una guerra perfecta. Ahora, que se... que se estuvo haciendo en varios de esos países. Bueno, collective contracts. Entonces, hubo un ensayo de reformalizar el mercado del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que un tipo va trabajando con un contrato. Aunque el contrato sea por dos años o tres años, pero tiene un contrato escrito con derechos. Antes, no teníamos derechos. Inspecciones al trabajo, ¿verdad? Contrataciones sindicales, aumento del salario mínimo, aumento de la pensión al mínimo. Esos son resultados del mercado de trabajo. Eso es la cobertura de la seguridad social a Brasil, que es la economía quizás más adelantada. Entonces, uno ve que hasta en 2002, el porcentaje de personas cubiertas por la social security bajó de 66 y 61. Aquí, hasta el 16, subió la inversión de tendencia también en el mercado del trabajo. Y eso, obviamente, porque hay políticas del mercado del trabajo que empujan a la región en esa dirección. Salario mínimo también en Brasil, real. Entonces, uno ve la caída del salario hasta 1997, y desde hace tiempo una recuperación de 100%. Social assistance, entonces, todo ese debate de cómo vamos a ayudar a los pobres, los estudiantes, etc. Bueno, son simplemente dos maneras. Uno, defender el sistema de seguridad social general. Y yo, me gustaría hacerle remarcar eso que Argentina en los años 50 quizás tenía un sistema de seguridad social más desarrollado de Italia. O antes del fin de la guerra, sin ninguna duda. Entonces, aquí se está reconstruyendo. Entonces, muchos argentinos, pero nosotros, estamos en el quinto país más rico del mundo, ahora destruyeron en buena parte el sistema de seguridad social que había. Y hay que reconstruirlo. Y un poco se hizo. Por ejemplo, con la moratoria pensionera. Pensiones. Y, al mismo tiempo, la moda apoyada por el Banco Mundial de ese periodo. Pero es una moda no estimada pero buena de hacer conditional cash transfer. Transferencia condicionales de ingresos. Entonces, aquí, Argentina, manda jefe y jefas, en Brasil, la bolsa Xbola, Chile, Uruguay, México, con progresos. Entonces, ¿eso cuánto gasta? Entre 0,5 y en el caso de jefes y jefas, 0,4% del producto. Un es, pero es platito, es una platita, no, pero si es muy bien focalizada, puede tener algún impacto. Al mismo tiempo, algunos países hicieron transferencias no comisionarias. Entonces, dan la plata sin que el público tiene ninguna condición. Bueno, Bolivia, por ejemplo, Evo, le dio una pensión de 140 dólares a todos los señores y señores que tenían más que 70 o 75 años y eso, la gente dice, bueno, ¿qué es? 240 dólares, ya son viejitas, ¿qué hacen? Bueno, estaba una parte muy importante, si no la totalmente importante, del ingreso, del ingreso formal, del ingreso monetario de ese agente político. Entonces, en ese caso, el gobierno taxa y lo distribuye. Aquí son tres sonográficos lo que hace que 72 son pensiones a gente que no da ninguna contribución. Entonces, el sistema de transferencia le manda bastante plata también. Aquí son impactos sobre la pobreza de varios tipos de países. Entonces, ¿cuánta pobreza hay antes y transferencia? ¿Cuánta pobreza hay después de la transferencia? Y eso por la población total. Entonces, se ve que si, bajan, pero no muchísimo, 10 puntos, así. Y vamos a ver por la gente más de 65 años, menos 40, menos 40, mucho más. Lo que quiero decir es que el sistema de transferencia social security, ¿no? El sistema de seguro social, de seguridad social, bueno, favorece un poco más una clase etaria que otra clase etaria. Y ahora, en Argentina, con la Rosana Mauricio del Universidad Sarmiento y el Ministerio del Trabajo, nos decían ayer que quizás van a producir asignaciones familiares universales, que va a salir como 1,4% del producto, que gobierna el impacto de bajar la indigencia que es muy frecuente en familia con muchos niños, familias incompletas, etcétera, etcétera, de tres cuartos, ¿no? Y eso lo se ve muy bien aquí, esos son datos de Brasil. Y esa es la pobreza antes de la transferencia. Aquí al entrar de la gente. Y esa es la pobreza después de la transferencia. Entonces se ve que por lo que tiene un año de edad, la transferencia nos baja la pobreza muy poco. Entonces aquí más de los 20 años un poco. Con la gente que está en el tab laboral, también el impacto del distributivo es modesto. El impacto es muy grande acá. ¿Quién? Los pensioneros. Los pensioneros en todo el mundo generalmente reciben más subsidios que los niños. ¿Eh? Votan. ¿Votan? ¿Por qué votan? Exactamente. En Polonia, por ejemplo, hay un partido de pensioneros que tenía 15% de los votos. Votan eso. Algunas cosas más. Gasto, no en transferencia, porque eso es plata que el gobierno le da a los latinos para varias cosas. Aquí el gasto en servicios, ¿no? Entonces, educación, salud, social security, housing. Y aquí vamos distinguiéndolo entre lock y no lock. Solamente en tres años, porque no tenían todos los años, vemos que el gasto total social sube 1,4% en los lock. que el 1,0,5% no involveró. Lo que quiere decir que los colombianos, los mexicanos, todos, no son tan malos. Quizás que hay un efecto de spillover, ¿no? Un efecto de limitación que se cree también en la región. Entonces, el periodista que me intervistó antes, bueno, tiene miedo que si cambian los regímenes políticos regresamos a Pinochet. Pero, no sé, todo puede ser. Pero, eso me hace pensar que quizás que no sea así. Entonces, en tres años, que está 1,4%, llegando al nivel de 3%. ¿Cuánto gasta Italia? Bueno, Italia gasta como 25%. Pero, de esos 25%, 15, 16% son africanos. Social Security, pensiones. Estamos en países de viejos, moribundos. Bueno, después de las transferencias, ¿cuál es la participación de las transferencias? Hace bien, hace mal a los pobres, los niños, pasa a los pensioneros, menos a los niños. Pero, en general, aquí, este tipo de gráfico demuestra lo que pasaba en, lo que pasa en 2008, o sea, ahora, a las familias, participación en el ingreso del 40% más pobre ante la transferencia, después de la transferencia. Entonces, Costa Rica, decidían algo como 6, 7, 8, 9, pasan de 8, medio por ciento a 12, medio por ciento. Entonces, el 40% más pobre de la población recibe 4 puntos más de producto, que no es pobre. Y vemos que, ¿quiénes se importan más? Perú, más o menos. Nica, Guatemala, ninguna duda. Estebu, ¿quién es? Estebu? Salvador. Salvador. San Salvador. Y se porta muy bien, los uruguayos, los argentinos, ¿eh? Son bravos, los argentinos. Se pasan como de 7 a 12, 5 puntos de institución. Entonces, ¿qué modelo es ese? Es el modelo socialdemócrata de la Europa. ¿No? Gasto de comunicación de Uruguay, pasa de 420 dólares por cápita a 1350, en términos relativos de 3,5, casi 4,5. A mí me gustaría mucho si el Ministerio de Educación Superior gastara un punto más en nuestra universidad. Pero no lo hace. Bueno, para averiguar cuál es el peso de todas esas variables, uno hace, pero yo sé que ustedes no son economistas, entonces no quiero aburrirlo demasiado. Uno hace lo que se llama una regression analysis, utiliza la econometría, que es un mecanismo para ver cuál es el peso relativo de algunas variables. Y se hacen todos esos cálculos que presentamos. Aquí llegamos directamente a cuál es el efecto de cuánto se reduce la desigualdad en ese periodo, decimos como 4 o 5 puntos, ¿no? En el promedio regalo. ¿Cuál es la variable más importante? Esas técnicas estadísticas, econométricas como permite la ciencia. Lo que parece es que el impacto más grande es la disminución del Gini Education. De hecho, que la distribución de calidad humana se reduce, la mala distribución de calidad humana se reduce, y que entonces eso influye sobre la distribución de los salarios y que eso entonces influye sobre la distribución del ingreso, porque los salarios son una parte muy importante del ingreso total. El crecimiento tiene un impacto positivo, bueno, reduce la pobreza, reduce la desigualdad un poquito menos la pobreza. Lo que es el intercambio contrariamente a lo que yo pensaba, tiene un efecto bastante importante, 0406. Lo que quiere decir eso es promedio regional. Si yo tomaba solamente los 8 países exportadores de materias primas, incluido quizás Argentina, pudiera ser uno o dos puntos más. Pero no es el sol, eso es el promedio regional. Hay Brasil donde no hay materias primas. Micros, no, depth of grain, un efecto, entonces lo decimos más grandes remittances no son significativos, lo que me sorprende porque son importantes en muchos países de la región. Foreign Direct Investments, el efecto, es muy, muy fuerte, pero en los años 2000 no crecieron, crecieron en los años 90. Entonces aquí yo tomo la variación en los últimos 10 años. La tasa de cambio, una tasa de cambio competitiva, estable, tiene un impacto muy grande en la pobreza. Entonces, esos países tienen siempre el padre de Damos que usaba la cabeza de grandes flujos de capitales, de grandes flujos de plata, de petróleo, etcétera, etcétera, que le hacen a la tasa de la tasa de cana. Lo que quiere decir que el banco central y el ministerio de Hacienda tiene que tener una política de manejo de la tasa de cana muy fuerte. Y se está haciendo eso, sí, se está haciendo en los mismo cuatro o cinco países de la región. Con la excepción del gigante del sector. La otra política, la política del mercado del trabajo, si nosotros supongamos que doblar el salario mínimo real, esa reduce el 1,2% del producto. ¿Quién paga el salario mínimo? Las empresas. Entonces, todos los economistas liberales dicen que si tu gobierno impones salarios mínimos elevados, la empresa reduce la demanda de trabajo. Pero tenemos un estudio hecho por el banco colombiano. De 23 países, en América Latina, muestra que es hospital. Claro, si tú lo subes el salario mínimo de, no sé, 100 dólares por mes a 500 dólares por mes, va a tener un efecto. Pero si lo subes de 100 a 180, no va a tener 60. El gasto social, cuatro puntos, el efecto de la taxación es una buena dirección para los pequeños. y nos quedan dos variables damis, que no sé cómo se dice, variables dicotómicas, y que me tienen cuenta de todos los otros efectos y no pude capturar con ese tipo de variables. ¿Y qué me dicen? Que los populistas, entonces, Chávez, además de todo eso, reducen la pobreza a 1,4 puntos más. Y lo social de comer, social demócrata, es 1,7. Entonces, lo que parece, y eso hay otro, la Nora Lustig, una chica argentina, americana, que está acá, y bueno, ella encuentra unos resultados parecidos. Bueno, uno por la química, pero el gobierno de Chávez, el gobierno sustentable, etcétera. Eso es un poco lo que pasa. Ahora, le voy a decir lo que pasa. cuando los problemas se los abren. Ahora le voy a decir que pasó una energía, y la otra parte del mundo es igual. No es igual. Eso lo ya volvemos. Entonces, los años 80, en ese caso 90, sube, pero después baja. Bueno, es la Europa Oriental, 25 países. Es el periodo de la transición de la economía socialista a la economía de mercado. El Gini, en Armenia, sube, ese es el diferencial, el ingrediente. 18 puntos, una cosa nunca vista en el mundo, ¿no? Tampoco en Paraguay, ¿no? Estonia, 13 puntos, el control de 18 puntos. Rusia, 18 puntos. Entonces, bueno, una gran transformación, la economía socialista, la equidad de la economía de plano, una cosa muy complicada. Pero, en los años, y además, eso pasó en un periodo con una quiebra económica impresionante, el producto se marcaba de 20% en los más eficientes, 40, 50, 60, 60%. Bueno, en los años 2000, uno se enteraría que por mucho crecimiento que esa economía tiene, bueno, las líneas rojas tuvieran que ser todas acá, pero, hay 12 que siguen creciendo. Mientras en América Latina se van en los downs, acá se van en los up aún en ese periodo. Si vamos en los centros del milagro económico de ese periodo, la Asia, vemos que también es igual. En los años 90, 2000, entonces, son las líneas amarillas, sube, más o menos, todos, 10 sobre 16, en los años 2000, 2006, sube en 7, entonces, es un fenómeno de baja generalizada que observamos acá, no lo vemos, si vamos a ver las economías desarrolladas, igualito. en los años 2006, hay más países con crecimiento de desigualdad que países. bueno, yo creo que no podemos parar acá y si después hay una pregunta, podemos hablar de lo que pasó durante los años de crisis, pero ya hablen mucho y quizás ustedes quieran hacer algunas preguntas. ¿Por qué no haces una mención al trabajo de... eso es por la discusión del informe Stiglitz Senti-Bussi? Bueno, uno, la cosa que yo creo que es más interesante decir es ¿por qué se hizo este informe? ¿Por qué Sarkozy le pidió el año 2009 que me diga? porque la cosa que dice el informe dice, nosotros ya lo sabíamos todo. ¿Por qué pide a dos personas tan autorevoles como mi papá Martia, George Stiglitz, Lucide, etcétera? Yo creo que, bueno, uno hay el problema del clima. La contabilidad nacional que existe no tiene en cuenta variaciones negativas en el clima. Si cortamos todos los árboles, eso no parece contabilidad nacional. Si hay inundaciones que te reducen la fertilidad de la tierra, eso no parece contabilidad nacional. Antes, quizás, había años en el cual haya choques, no haya choques, pero ahora parece que el problema es sistémico. Entonces, las cuentas nacionales van a ser menos y menos capaces de reproducir el encargoamiento de la economía mundial debido a las problemáticas climáticas. Segundo, tenemos mucho más restringido el problema del desempleo en Francia. Francia tiene un problema de integración de la migración colonial, norteafricana, africano central, impresionante. Los hechos de la banlieue de hace dos o un par de años atrás y eso está exactamente ligado al problema del desempleo o del malo empleo o del no empleo decente de mucha de esa gente que nacieron franceses. de vertegra y tefa en la migración. Eso no es un integrado. Y tercero, yo diría un problema más general de dissatisfaction del occidente. Hay un problema de alienaciones de los jóvenes. El problema es grande que hay una mortalidad muy elevada de jóvenes de 18 o 25 años que estaban en la norte y se van en discotecas, toman cocaína, álcool, etcétera, etcétera, y se muerran algunos miles y miles por año. Y cuando tú ves por qué, bueno, porque el sistema de valores cambió, no saben, en qué lado y ese. Y al mismo tiempo otro tipo de preocupación societal es la migración. Y ustedes son, si hay Estados Unidos que América Latina es un país mucho más desarrollado porque aquí, bueno, uno habla con Pablo que es Ucraina, él de otro país, eso le anda bien a todo, ¿no? Aquí están haciendo una nueva cultura mientras allá queremos que la gente de Marruecos, de Ucraina, que venga, todos empiezan a comer pasta con los italianos, ¿no? Y los franceses a comer baguette con la camembert, ¿no? Entonces, hay ese problema aquí. Eso es, yo creo, que la motivación porque el francés, el nombre que seguramente es un tipo con un ego, así como Silvio, no, es un tipo René, Sudismo, nada más. Y, ¿por qué adquiere? Bueno, porque eso es un problema muy grave, que el sistema de medición con la comunidad nacional no me dio todo. Segunda observación es que, como lo remarcó Primero, Polinesi, ¿eh? Polinesi, perdón, la idea de progreso, la economía mundial, la ciudad mundial, ha sido por 90% de su tiempo en estado estacional. La población no crecía, porque la anterior materia se compensaba, ¿no? que el producto percarga crecía 0,01% por miles, miles, miles de años, entonces la atención de los economistas no estaba a explicar el fenómeno del crecimiento y del progreso, estaba a explicar el problema allocativo. Si los recursos dados son siempre lo mismo, mejor dárselo a él, a él, o a él. Toda la economía estaba allocational resources, estaba toda la literatura sobre el crecimiento en la literatura mucho más reciente. Bueno, el crecimiento, el vero crecimiento empieza en 1870 con el take-off de Norteamérica. Antes había de Inglaterra que siempre estaba en 1, 2, 3%, pero el crecimiento serio, muy fuerte, en los de Estados Unidos y de parte de América Latina en lo que se llama la primera época de oro del capitalismo. Empieza en 1840, 1870 y se termina con la primera guerra mundial. Y en ese periodo vemos que los recursos que se crean suben muy rápidamente, después hay el periodo de la autarquia intermélica y después ese fenómeno de crecimiento sigue en el periodo postmélico donde hay un cambio de caballo. Entonces, ¿qué pasa? Italia, Alemania, Japón, todo ese tipo de economía. Entonces, la curva es una curva logística. Por mucho, mucho tiempo la curva adquiere tiempo y se mueve. Después empieza a ser así, pero no va a ser siempre así, no puede, porque clima, recursos, aire, agua. Entonces, ahora la preocupación es a cuál punto tenemos que tener una inversión y se pasa del asíntoto inferior al asíntoto superior. Eso se llama una curva logística en el tema demático, ¿no? Es una curva que hace así. Ahora estamos en esa parte, algunas de las variables ya empiezan a... Entonces, ese es el tipo de progreso, pero es un progreso muy manejado, ahora, conferencias sobre el clima. Cuando el sistema de medición, porque ese es un enfoque sobre la medición, cómo se mide el progreso social, ¿no? ¿Cuándo es que se empezó a hablar de medir el progreso social? Bueno, con Keynes, ¿no? el sistema de contabilidad nacional que tenemos hoy día fue producido por Richard Storr, que lo publicó con lo que se llama System of National Account, sistema de contabilidad nacional, que ha sido producido al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no era cierto. El concepto del GDP no existía. Había algo. Entonces, todo es una cosa de 50, 60 años. Y, ¿cómo lo explicaba Carlito? Bueno, el mundo devuelve y entonces hay que buscar soluciones que se resten a solucionar al problema en un momento. El mundo está cambiando. Y aquí, entonces, hay el problema de, uno, de definir cuál es el tipo de sociedad que queremos. No sé quién, una de ustedes, me parece la señora argentina de origen italiano, por eso que hizo una población tan buena, ¿no? Y aquí, bueno, hay un modelo de desarrollo, hay un economista norteamericano que se llama Walter Rostow, que había eso de los cinco estadios de crecimiento, y todo el mundo pasaba para allá. ¿Los chinos están siguiendo esa carrera? ¿No? ¿No? Entonces, yo creo que uno tuviera que imaginarse que la sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, institucional político, en el debate de China, ¿tiene que tener Westminster democracia en China? No creo. ¿No? Tiene que ser más democracia y democracia. ¿Por qué sí? Además, que mi esposa es de China. Entonces, yo sería un beneficiario indirecto de este tipo de intervención. Hubiera más democracia en la casa en la casa ni... Y entonces, lo chido, definirse es un modelo de crecimiento traducido, sí. Los latinos, no sé. Yo creo que en ese caso, Marta Novi, sí. Ante el modelo del precedente estamos bien reportados. La fixed pegs, la ley de consultorabilidad, que tenía una razón de ser por dos o tres años, por toda la década. Bueno, están modelos que son de exportación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que empezar a definir cuál tipo de sociedad queremos construir, cuál tipo de mecanismos económicos, cuál tipo de derechos y obligación de la parte de la gente. Yo no sé si San Marino o Liechtenstein pueden hacer pro latinos como la región, sí. Y hubo un pensamiento muy importante, yo lo conocí, de Raúl Pérez Bich, entonces ustedes lo tenían, pero eso tiene que ser remodernizado, ese tipo de pensamiento. Y yo veo en los últimos seis, siete años en la región que hay un cambio de dirección, entonces yo leo contrariamente el mímico Andreacci que me parece ver, pero no te lo dicen, la historia se hace con muchas presiones, muchos fenómenos, la recaudación, la transferencia, la tasa de cambio, la inclusión de la reuda, algunos tipos de control de capitales, entonces me parece que hay. Y hay un tipo de capitalismo, no, hay un montón, y es un libro muy famoso de mi querido amigo danés, Mostra, Espin Anderson, que se llama Three Worlds of Welfare Capitalism. ya la socialdemocracia tiene por lo menos cuatro o cinco tipos de modelos distintos, un modelo sueco, un modelo alemán, un modelo mediterráneo, un modelo japonés, etc., etc., entonces, aún en esa dirección, cada uno busca la cosa que tiene que ser, y yo creo que, además de eso, una de las cosas que nosotros economistas progresistas estamos diciendo, es que hay que tratar de obtener policy space, espacio de política económica. Ahora, con todos los tratados internacionales, WTO, antes que todo, porque en el segundo material de convención, otro tipo de acuerdo internacional, porque uno tiene las manos legales, ¿no? Y, entonces, uno tiene que reconsiderar, lo digo, no estoy diciendo que uno tiene que subirse a WTO, no, no, porque en la WTO todo se negocia, ¿no? y hay un estudio muy lindo de Danny Roderick, que es un economista tuto judío americano, que está ahora, que bueno, le digo que en economía abierta, si tú te integras con el comercio, con los capitales, etcétera, etcétera, no puedes tener estados nacionales, independientes, democracia, integración internacional, uno de los tres tiene que ir. Entonces, en ese caso, yo creo que sin dedicar una autarquia, que sea la locura total, los países tienen que adoptar medidas que sirven al país, no es como la religión, como los económicos. Por ejemplo, tenemos el caso reciente, Brasil que impuso control de capitales, una tasa de 3% sobre las transacciones financieras, más que eso, ¿no? Una última cosa, las medidas que se proponen aquí la produce mi papá económico, yo trabajé con la marca C y luego algunas cosas, el modelo original de las capabilities es el índice de desarrollo humano, bueno, él siempre mencionaba en su trabajo algunas cosas, mencionaba salud, se la menciona aquí, educación, se la mencionaba, gobierno, voice and governance, participación popular, lo que decimos en tu dios de mañana, aquí se discuten muchas cosas más, se discuten del clima, del capital social, de la inseguridad personal, entonces, ¿cuáles son las capabilities? Esa es una de las críticas estándar, no hay un vector definido, y ese tipo de paper que usted leía, está reflexionando sin la preocupación del día potente, entonces, el enfoque de Amartya en esa informe es de una extensión de un enfoque en la vida. Último punto, en el callo, que me voy a decir una palabra. tenemos que dejar el aula porque hay otra docente que viene. Bueno, el punto fundamental es que la teoría es una teoría de definición del bienestar, el problema es cuando tenemos información, lo dice él, esa mañana, ¿cómo le hacemos para trabordar ese tipo de indicadores en política económica? Eso es el problema, pero el director del curso indicó que en la segunda parte del curso ustedes van a discutir de política sanitaria, política educativa, etc. Lo agradezco mucho por su paciencia. Lamentablemente, no vamos a poder hacer en este lugar las preguntas en el día de hoy porque tenemos que dejar el aula, estamos excedidos, empezamos más tarde. vamos a ver si Andrea tiene mañana un ratito de tiempo para acercarse y si ustedes tienen algunas preguntas para dejarlo y aprovecharlo. Mañana nos encontramos en el día que sean lo más cumplidores posibles a las 10 de la mañana porque si no va a volver a producirse este problema de recargo y hay mucha presión por las aulas por el espacio físico. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 10. En el aula creo que será un o dos. Me gusta la adentrada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!